Música Si se agarró la puerta Porque no hay otra especie Que el poquito no podrás hacerlo tú Porque no sigues soñando Que el día más la vida llegará ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Hoy va a pensar Hoy va a pensar Que el día más la vida llegará Mi nombre es mi grande Y lo voy a sacar Y lo que escuchará Hoy lo logras lograr ¡Oh! 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 Es el mejor momento Hoy va a pensar La ayuda viene ya Porque no estoy tan solo Hay muchos que también suenan como tú ¡Oh! 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 Lo logras estar adelante A veces será mucho mejor y mejor ¡Oh! 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 Me voy a poder estar, me voy a poder ser el amor de mi amor Y la vida en mi la figura alcanzará Y la voz en tu lugar, en tu sueño para Me voy a poder estar, me voy a poder ser el amor de mi amor Y la vida será el amor de mi amor Y la vida será el amor de mi amor Me voy a poder estar, me voy a poder estar, me voy a poder ser el amor Hola, hola